grabando con el bárbaro es lo que te estoy diciendo y tu tienes que coger la bárbaro y a la monga van a tumbar la puerta mi amor resulta y pasa que ya venimos nosotros somos los que hicimos apartarlas a las habitaciones por neki el dio 700 yo dio 800 mira mi amor ahí dice se arriendan habitaciones mamá 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 venga acá puedes darme un soporte que tu dios que me mandaste plata a mi donde yo ni teléfono no tengo que pagar el mario que tengo ni sirve para comprar el teléfono no un momentico mi hermano un momentico por favor se van de aquí que están aquí en los hoteles bueno mi hermano está bien yo me voy pero a mi pausito vamos a hablar nosotros un momentico un momentico ahí ay ya lo voy a ponerme que tal que tal que tal que tal que tal que tal que dime en serio pero ven ya que hago pa vamos pa adentro pa de mi sacalo 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 que está ahí adentro ya que sopa no hay ay ay esta que vamos que si sopa grabando con el bárbaro si si trate la seriedad trate la seriedad que vamos a tener el mismo viejo el si el si si trate la seriedad el mismo viejo se lo voy a decir a mi mamá bueno pues ve lo que te estoy diciendo y tu tienes que coger la vaina como no es ay 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 van a tomar la puerta buena tarde señorita como esta? esa es la forma de educar buenas tardes buenas tardes mi amor resulta y pasa que ya venimos nosotros somos los que hicimos apartarlas a las habitaciones por neki el dio 700 yo dio 800 vamos mira mi amor dice se arrienda en la habitación en que momento pusieron ustedes eso? ustedes no en que momento hizo usted su letrero y ahora usted como que sufre de amnesia sufre de la cabeza mamma 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 venga acá ojalá suave y las cosas no son así ay ya viene uno se escribe por whatsapp porque vimos la vaina claro mi vida no 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 cállese la boca un momentico no 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 te voy a mandar escuchen un momentico no te calles no me voy a callar ah pero para recibir la plata pones cara de ángel pero para ahí si para uno venir acá para que le ofrecen el servicio y la vaina ahí no quiere responder en que momento ustedes me mandaron plata puedes darme un soporte que tu digas que me mandaste plata a mi donde yo ni teléfono tengo para pagar el mario que tengo ni sirve para comprar mi teléfono yo siempre he dicho que la leche del uno amanza del otro mija buscate otro bueno hermanito como estas no un momentico mi hermano un momentico no no un momentico mi hermano no este no y esta y esta tiene su nombre que te quede totalmente claro y esta te siento en mi neki tu me has comprado mi teléfono yo vi que te llego un mensaje ayer a mi dice ahí esta hasta tu propio oye el único que tiene el teléfono no eres tu mas bien a ti quizás que perra fue la que te mando plata y estas diciendo que fui yo mamma a mi no me interesa si se la estan aplicando o pueden aplicar no nos interesa no nos interesa asi que me haces por favor necesitamos las habitaciones y con buen aire la comida que tengan aquí los hoteles bueno hermano esta bien yo me voy alguien esta par adentro mi hermano hazme el favorcito hazme el favorcito hazme el favor de que hombre con la bolas me da el favorcito vamos a hablar nosotros un momentico un momentico ahí alguna me voy a poner que estas que estas no 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 dame dame serio tú te quedas allá sacala a ella sacala a ella sacala a ella no voy a salir yo dame serio saca 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 tú también ay, huele mía pero ven yo a casa no me toques no me toques no me toques tu quédate quieta tu quédate quieta no te vas a comer entra suéltese entro y entonces entro devuelve la plata devuelve la plata devuelve la plata entra devuelve la plata entra que devuelva la plata que devuelva la plata que devuelva la plata o nos da la habitación ya te quieta que esta no curia no te vas a tener un rato mi amor tengo que bocarte de burro para el pueblo no siempre prefiero botar la chucha que te la comas aunque ya sabes que aquí no hay para nada sal de aquí adentro que vene no vayas a ir sacalo sacalo que no ven la plata bizco Students eso te pasa por confiarte de la gente eso te pasa por confiarte de la gente porque yo te dije tienes que hacer una buena reserva ay te vas a fumar que sopa no hay vamos que sin sopa hombre que corre